Muy buenas tardes a todos, soy Lorena Goka y esto es Latitude Inmobiliaria. Todo lo que quieres saber en Bines Raíces. Hoy platicaremos acerca de la diferencia que existe entre gastar e invertir tu dinero. Gastar son todas esas compras que realizamos normalmente para satisfacer un deseo o una necesidad y el beneficio es inmediato, pero no te genera ninguna otra utilidad. Mientras que invertir te proporciona un rendimiento o ganancia para el futuro. Se acerca el famoso buen fin y todos empezamos a planificar nuestras compras, gastar nuestro dinero en televisiones, ropa, incluso autos, pero todas estas compras empiezan a perder su valor desde el momento que lo sacamos de la tienda, como los autos que pierden hasta el 25% de su valor. Es por eso que hoy te quiero invitar a invertir tu dinero y que trabaje por ti. La recomendación que tenemos para ti hoy es los encinos, un fraccionamiento con casas de 700 mil pesos. Puede ser mediante crédito bancario, Infonavit, Foviste u otro. Las casas son de dos plantas, con 112 metros cuadrados de terreno, 88.6 metros cuadrados de construcción y cuenta con tres recampas. Una opción súper práctica, ya que cuenta con un acceso controlado de 24 horas, parque infantil, planta potabilizadora, preescolar y multicanchas, a solo 10 minutos de Galería Pachuca. Recuerda, este buen fin, no pienses en gastar tu dinero, invierte. Si te gustaría conocer más de este desarrollo o tienes alguna duda, ponte en contacto con nosotros vía telefónica, Facebook o Instagram. Muchas gracias, soy Lorena Gocca y nos vemos el próximo lunes. Gracias. Gracias. Gracias.